Hola, me llevo. La puta, me llevo trabajo. Hola, muchachos. Yo que grababa, lo que se. Ah, sí, no podía ver algo porque ya comenzaba en este estilo. Cállate. Cállate, yo ya. Yo no estoy hablando, yo no sé por qué está acá ya. ¿Cómo te iba? ¡Ah, te molé! ¡Qué rica! ¿Qué le gusta, le chacan al palco? Ah, ¿cuál es? Es maravísimo. Pura sal. Movimiento sexy. Movimiento sexy. Es una especie de manejar. Suavecito para abajo. Para abajo. Está riendo la bicho seca, el bicho que no puede bailar. Pero no está riendo. Dale, 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 dale. Y el bicho puede fiar. Te siente un niño. Y yo no vas a ver si te soñaba. La carga la me da. No, 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 no. Ahora le hace aquí del bicho. Ahora aquí le hace. Y uno. Y la bicha tiene un mal. Qué bueno. Y ahora... Y él. Pura garrapazo. a los hombres les gusta que una mujer se ponga así y después del baile a dormir alguna vez sintió algo? si muchas veces venía super, o sea la tinta de tanta bailarra si porque me metí a bañita demasiado si usted alguna vez ya lo ha hecho? si usted alguna vez ya ha mamado? no, yo no sé qué es eso no, se han mamado como que se han hecho una buena broma una broma? si que se han mamado yo me quedo pensando esta buena esta buena es la broma mala la broma mala la broma mala a veces no lo estamos en esas cosas si no nosotros no estamos ahí mordido no ha mordido la lengua no le ha mordido la lengua ya ha metido lengua usted ya ha metido lengua usted ha metido lengua beso de lengua beso de lengua no, de mordida ah, de mordida una mordida una vez como la Jessy una vez como un meme de vos sin comer ay, cállese Miguel tan bravo que él ay, ay, ay ay, ay je, 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 je cállese Lamborghini una mordida aquí en la Yorker no, de que me lo curaran después no me llaman y decían así destenido en grandem hasta atrás es que esta a la emocion hay juera, la lengua de vaca dije yo no es mentira porque no conmelo decía mi papi No tengo hambre, que poche que no aguantabas las locas La novia me dio la ule Yo he mordido, mas cuando son este... Carnudo Los labios No me va a dar paja usted, que va a decir huye esa bicha No me va a dar paja usted que va a decir que no lo ha hecho porque yo si lo hice Yo mordí, besé también de lengua y todo Chucuño También No me van a dar paja Oye amigo no Ay escucharon, mi costa no lo ha cubierto Lo vas abajo, lo vas a dar paja Ahí tienes tiempos todavía Son así, son tiempos todavía Te lo voy a dar a vos Todavía me vino a vos Un muchachita, estas vainas Tienen valor, de ser de esas allí Tienen valor El que es? El que fue? Soy igual que tú. No hombre, un tiempo queda, todo se perdió. Todo esto de fuera. Aquí sí es más. Aquí una despega. Tiene que ser un muro. Con piedra. Piedra así con... Con tela. O sea, como anda ahí la gana de la policía. Estamos arriba. Estamos arriba. Estamos arriba. Estamos arriba. Estamos arriba con el párroco arriba. Etiqueta a... Etiqueta a Bukele allí. Sí. Ve. Ve. Magníficamente. Colosal. Extravagante. Natural. Están viendo que... Si le juntas ahí. Mira, anda a aquel lado. A su lado, señor. Para atrás, ¿no? Para atrás, ¿no? ¿Por qué le haces? Hasta nos aporta los oídos, vos. Uy, qué joder. Esa. Qué tortuga es poner, ¿no? Esa. 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 pero la yuca nos vamos salud